nakamas antes de comenzar con el vídeo quiero invitarlos a visitar luffy shop se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de one piece a un buen precio en serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar no desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste además tiene dos ventajas la primera es que el envío siempre gratis no tiene ningún tipo de coste y la segunda ventaja es que con mi código luffy no me 10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido nakama dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mis cuentos de aplicado nakamas pulsad en el enlace añadir cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento muchas gracias nakamas muy buenas nakamas qué tal estáis espero que muy bien hoy os traigo un nuevo vídeo de preguntas y respuestas llevo muchísimo pero muchísimo muchísimo tiempo sin subir un vídeo este tipo y la verdad es que no sé por qué lo hago si a mí me entretiene hacerlo y a vosotros encantan este tipo de vídeos y sabéis que podéis demostrar que os encanta dejando un buen like en el vídeo y suscribiéndoos además de dejando nuevas preguntas abajo en los comentarios para que yo pueda hacer más vídeos de este tipo estoy seguro que tenéis muchísimas preguntas y muy interesantes como las que van a aparecer en este vídeo porque siempre me hacéis preguntas muy interesantes así que ya sabéis tan sólo tenéis que dejar vuestras preguntas en los comentarios y yo las contestaré no hace falta que sean todas de one piece ya sabéis que hay cosas que no contesto sobre cosas mías demasiado personales pero podéis comentar cosas de otros animes o no sé cosas random no hace falta que sea todo sobre one piece aunque principalmente contestaré cosas de one piece porque bueno porque es lo que se interesa la mayoría no así que nada naka más comencemos con el vídeo contestando las primeras preguntas vais a ver que son de hace mucho porque lo dicho llevo mucho sin hacer el vídeo pero bueno aquí las tenéis primera pregunta de alexis ñáñez que nos pregunta cómo crees tú que curujío he conseguido tener las dos habilidades de akumonomi pues esto no es algo que pueda confirmar ni que pueda saber nakama simplemente es algo que nadie sabe y lo que yo creo puede ser que haya encontrado la forma que con la yami yami pueda absorber dos akumonomi es decir la yami yami y cualquier otra o incluso más si no porque curujío quería tanto la yami yami pero vamos es la típica teoría que tenemos todos que debe ser por la yami yami si no no lo hubieran querido es lo típico no se me ocurre nada más tiene otra pregunta alexis que es podría caber la mínima posibilidad de que bartolomeo se una a la tripulación de sombrero de paja yo creo que no nakama ya no cabe ni mínima posibilidad o sea esto si hubiera pasado hubiera sido en tres rosa y me parece que añadirlo ahora a la banda sería demasiado forzado y creo que no quedaría bien creo que el sitio de bartolomeo está siendo como un fan como ya es pero ayudando a la tripulación desde lejos es decir en la gran flota pero no activamente en el barco de los hombres de paja vamos con la siguiente pregunta de la yagami que es si te pudieras unir a una tripulación que no sea la de los mugiwara cuál sería y esto es muy interesante y muy complicada de responder así pensando rápidamente pues por ejemplo la de la de doflamingo porque me gustaría verla el de cerca porque claro como doflamingo me encanta es de mis villanos favoritos si no simplemente me gustaría la de gecomoria porque thriller park me gusta un montón o por ejemplo la de sans que mejor que estar en la tripulación de un jonko o mejor en la tripulación de big mom y poder estar comiendo todo el día lo que quieras siguiente pregunta de nico zr que es hola capitán pregunta no relacionado con one piece crees que en algún momento nos revelarás tu cara o tu nombre saludos desde argentina bro un saludo para ti también nico zr y la verdad es que esto lo comento varias veces y es lo que suelo decir siempre no creo que revele mi cara de momento porque creo que no me gusta dar ese paso es decir tú cuando das ese paso y ya enseñas tu cara en internet ya no hay vuelta atrás ya no hay forma de hacer desaparecer esas imágenes y de que la gente ya te conozca de esa forma y no sé creo que es un paso muy difícil para mí que podría llegar a hacer si se me currase más el tiempo en youtube si si esto se convirtiera en un trabajo mucho más serio para mí no simplemente un hobby pero no lo sé nakama igual que el nombre tampoco lo doy pero bueno lo siento nakama es como soy yo y así va a ser de momento siguiente pregunta de maria roa que es crees que en un futuro luffy se enfrentará algún enemigo que posee un arma ancestral pues estaría bastante bien ya estamos viendo que luffy se enfrenta incluso con jonkos pues por qué no con un poder que puede ser incluso mayor al de un jonko es decir tener un arma ancestral un arma que incluso puede destrozar países no algo así recuerdo o sea no me acuerdo si verídicamente podía destrozar países pero imagino que podía destruir de todo el arma ancestral no me acuerdo muy bien pero bueno me des a matar pero creo que era así entonces un arma tan poderosa es posible que luffy se encuentre con alguien que pueda poseer una y es posible que lo enfrente y deba ganar vamos con la siguiente pregunta de barto que es crees que volverán a haber batallas dos contra dos de los mugiwaras como narabasta yo creo que sí sería una forma muy dinámica de hacer de nuevo peleas vistosas en one piece que no digo que las que están ahora no sean vistosas pero a mí ese tipo de peleas si me gustan mucho la darabasta entre usop y chopper me encantó y creo que por ejemplo en cuando habiendo tantos enemigos pues por qué no hacer un dos contra dos estaría genial y respondiendo a la pregunta creo que sí que puede haber más y ojalá las haya vamos con la pregunta de héctor gerai rocha muñiz y es que fue lo que te inspiró a ser youtuber porque elegiste hacer un canal principalmente de one piece habiendo muchos otros animes pues nakama me espera ser youtuber pasar por una mala época estar bastante triste y deprimido y buscar algo que me emocionara un poco que me que me hiciera un poco crecer es decir tú y creciendo youtube subir tus vídeos porque a la gente les gusta entretener a la gente ver como poco a poco crecen los suscriptores que te vas haciendo más amigos de ellos incluso eso me hacía crecer a mí y me hacía sentirme más contento entonces creo que elegí bien y hacer el canal de one piece es principalmente porque yo en mi mente tenía muchas teorías y muchas ganas de hablar de one piece y pues esto me servía de compartir mis ideas con los demás fans siguiente pregunta de diego que creo que tiene dos en este vídeo además que crees que incentive a luffy a participar en la gran guerra final ya que ahora pasa bastante crees que el incentivo sea que garb muera saludos me encantan tus vídeos un saludo para ti de diego gracias por la pregunta y la verdad es que yo creo que lo que le va a incentivar a luffy puede ser que sea que haya algún road pone clip en el camino puede que incluso en guano el de caído pues yo pienso que en guano puede haber una gran guerra entonces si esa gran guerra es en guano o más adelante yo creo que el principal factor bueno lo que va a incentivar a luffy a participar puede ser los motivos personales como dices tú algo de garb algo de sabo de algún amigo muy igual o en la gran flota o puede que sea simplemente para seguir su camino al ser el rey de los piratas y a john roth pone clip implicado siguiente pregunta de jose ortiz sería interesante que hagas un top de tus openings favoritos de one piece así es nakamas sería muy interesante pero es que ya lo tengo hecho así si queréis verlo os dejaré por aquí la miniatura y el título para que podáis buscar los nakamas pero si buscáis top opening de one piece luffy no me saldrá por ahí vamos con la siguiente pregunta de marc lo bullo y es hola luffy no me encantan tus vídeos pregunta quién será el próximo muy igual a en tener haki esto me cuesta responderlo porque si por mí fuera se lo merecerían mucho más de los que lo tienen o sea nami por ejemplo no creo que debería tenerlo nunca porque no es su estilo ni debe tenerlo ni ha demostrado una gran voluntad en ese sentido claro no es por insultar a nami pero por ejemplo a mí el que de verdad me gustaría teniendo en cuenta por ejemplo frank y brook robin chopper y eso para mí el más creíble y el que a mí más me gustaría sería nico robin para que lo combine con su akumonomi y para demostrar por fin que nico robin es útil y puede hacer grandes cosas y es poderosa con su fruta que no suena inútil como nos intenta hacer ver oda porque oda nunca le da momentos a robin nunca le hace ser importante y yo creo que debería darle más peleas y hacerla más importante así que espero que sea nico robin frank y creo que no lo necesita con su cuerpo tan tan duro y no sé por mí nico robin siguiente pregunta otra vez de diego que dice qué personaje te gustaría ser de one piece si contara ningún mugiwara saludo siga así a ver yo iba a decir zoro para estar todo el día durmiendo que su vida es entrenar dormir y beber pero si no puedo ser ningún mugiwara pues iba a decir bartolomeo pero claro ya todos somos bartolomeo siendo tan fans de luffy y todo eso así que probablemente me gustaría ser sanz sanz es una persona que ya parece parece digo parece porque no se sabe que ha cumplido su sueño por así decirlo que ya está acomodada que ya ha cumplido su sueño puede vivir tranquilo es súper poderoso ser sanz tiene que molar bastante siguiente pregunta de deus brandon y es crees que algún día sanz y supera zoro en poder porque en mi opinión zoro es un poco más poderoso que sanz y a ver esto es muy difícil de contestar porque siempre va a haber gente que le pueda aceptar mal estas opiniones os recomiendo ver un vídeo que voy a dejar por aquí la miniatura el vídeo se llama algo así como el debate zoro sanz y el debate zoro versus andy es un vídeo mío en el que habla un poco de esta rivalidad que intentó hacerlo todo desde un desde un punto objetivo diciendo que a mí me gustan los dos personajes y bueno si queréis ver el vídeo mejor para entender lo que quiero decir pero contestando a la pregunta debo decir que creo que sí que algún día sanz y puede superar a zoro en poder igual que la superó por ejemplo en recompensa para hacer ahí la gracia y tal creo que algún día sanz y sí que puede superar en poder a zoro aunque sea durante un tiempo corto pero que algún día le supere pero creo que en mi opinión zoro debería ser más fuerte zoro es el espadachín de la banda sand y es cocinero y estoy diciendo esto diciendo que los dos personajes me gustan y sand y me gusta mucho que parece que por gustarte zoro no puede gustarte sanz y pero a mí sanz y me gusta mucho al igual que zoro y creo que sanz y es cocinero y zoro es espadachín no hay por qué compararles los dos son fuertes sanz y es demasiado fuerte para ser solo un cocinero y sólo debe ser fuerte porque es un espadachín entonces sí me gustaría que sanz y por algún momento supera a zoro pero creo que lo suyo sería que zoro sea más fuerte ya que si zoro no es más fuerte entrenando todo el día y estando todo el día siendo intentando ser más fuerte y le superó un cocinero pues no tendría mucho sentido no así que yo creo que sí podría superarle temporalmente pero que lo suyo sería que zoro sea más poderoso siguiente pregunta de iker álvarez y es crees que kuma con su fruta podría llevar a la gente a ráftel puf esta pregunta es complicada kuma con la nikki uniki no mi que ya sabéis que puede hacer volar a la gente ahí durante dos días o dos noches o algo así les puede hacer volar y llevarle a la gente como separarlo muy igual a 600 lugares del mundo pues creo que kuma sí que podría pero claro para eso tiene que conocer la localización de ráftel si no sabe dónde está ráftel no podía mandar a esa gente allí lo que nos lleva a la siguiente pregunta kuma en realidad conocía dónde está el palacio de mi hoc kuma sabía dónde está amazon lily por ejemplo esa cuestión es bastante interesante pero vamos imagino que sigue como podría llevar a la gente a ráftel si conoce su localización que es lo difícil así que no creo que pase nunca vamos con la última pregunta nakamas una pregunta muy interesante de cristian corral y es que objeto de todo one piece te gustaría tener que no sean frutas imagino que te refieres un objeto del mundo de one piece no el objeto que yo pueda comprar como merchandising de one piece así que un objeto de one piece que pueda querer yo y que no suena como no me esto es complicado pero ya puestos a pedir pues el más icónico sería tener el sombrero de paja real no o sea si estuviera en el mundo de one piece pues tener ese sombrero de paja sería algo muy meritorio y si te refieres a tener un objeto de one piece en el mundo real también por el sombrero de paja no tengo comprado uno de estos que se vende en oficial de one piece pues no sé la verdad o sea un objeto de one piece pero en la vida real pues no lo sé la verdad en la cama es una pregunta muy interesante pero también muy difícil yo creo que me quedo con el sombrero y ya está así que nada en la cama esta serían todas las preguntas lo dicho dejar vuestras preguntas en los comentarios y yo iré contestándolas a todas en el siguiente vídeo a ver si lo hago dentro poco y no me espero otro año más para hacer un vídeo de preguntas y respuestas que en realidad debería hacer más porque gustan mucho y nada acá más dejar todos un buen la ex suscribiros nos vemos en el siguiente vídeo un saludo nakamas